¡Hola, hola, leyesito! Bienvenidos a un nuevo episodio del simulador de batallas de animales y dinosaurios Y hoy tenemos una super competición contra mi novia, Laia Aquí tenemos unos monitos que se están pegando, pero tú y yo, querida, no jugaremos con monos ¿Y con qué jugaremos? Vas a ver, porque tenemos un montón de cosas Mira, aquí tenemos dinosaurios, desde un velociraptor hasta un espigulosaurus hasta un tiranosaurus rex Mira todo lo que tenemos Y vamos a tener que estarlos eligiendo para competir tú contra mí Mira, mira, qué guapo, qué guapo, ¿qué te parecen? Oye, mola mucho, ¿no? Pues ahora te voy a explicar cómo va la cosa Pero chicos, antes de empezar necesitamos 2000 likes para seguir con esta serie haciendo más batallas de animales Y bueno, lo que vamos a hacer será que vamos a empezar por las distintas especies Porque tenemos animales herbívoros, carnívoros y de todo tipo Pero antes de ir a los dinosaurios, vamos a empezar con los animales modernos Como por ejemplo puede ser, mira, aquí tenemos el cerdito, tenemos el búfalo, tenemos el tigre, tenemos el oso blanco, mira qué chulo Tenemos el búfalo, tenemos el hipopótamo, el rinoceronte, tenemos la jirafa, no la veo, aquí está la jirafa Tenemos el elefante y tenemos el elefante de élite Pero, pero, pero cada uno cuesta dinero Claro, esa es la gracia querida Entonces, vamos a hacer dos equipos, tú contra mí Y tendremos un presupuesto máximo para cada ronda Tendremos que comprar animales Y el que gane se llevará un punto al final de toda la ronda Es el que más haya ganado, ganará la partida Y se llevará una cenita de sushi gratis Y también mil gembas de Stumbleguys ¿Qué te parece? Sí, a tope De hecho, se te silencia cuando haces voces muy agudas, eh, querida Cuidado Es que siempre me pasa lo mismo Bueno, no pasa nada Vamos a empezar ya con un presupuesto de 50 dólares ¿Qué quieres comprar? Empezamos ¿Primero empiezo yo o tú? Tú, tú, tú primero ¿Empiezo yo? Vale, pues con un presupuesto de 50 dólares Puedo comprar varias cosas Puedo comprar un elefante Así que voy a comprar un elefante Pero no puedes comprar lo mismo que yo Está prohibido Ah, no es esa misa Ah, lo siento Luego te tocará a ti Vale, yo he cogido un elefante, chicos Ah, ¿tú qué cogerías? ¿Vosotros qué cogeríais? Si solo pudierais coger un animal ¿Cuál sería? ¿El cerdito? ¿El búfalo? ¿El tigre? ¿El oso polar? ¿El rinoceronte? Dejadlo en los comentarios Vale, Laia, tienes 50 dólares ¿Qué quieres coger? A ver, un momento Un momentito Que claro, tengo que ver Me tienes que ir un bien Tú ves diciéndome Y aquí vas sumando el dinero No te preocupes Tú ves diciendo Ah, claro Es que ya no puedo un tigre O sea, perdón Un tigre si puedes Mira, un tigre ¡Pum! No, 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 no Borra, borra, borra ¿Qué quieres? ¿El del final de todo cuánto cuesta? No, este es ilegal Este no se puede Porque este tiene en la espalda Tiene misiles Luego al final haremos una batalla Con el de los misiles Pero este es una locura Vale, pues yo quiero el toro ¿El toro? ¿El rinoceronte? El toro, el búfalo, vale 15 dólares Claro Escúchame Has elegido el mejor Pero aún te queda dinero Que tienes 15 dólares Y tienes hasta 50 Puedes poner Pero son minúsculos Puedes poner tres toros Tres toros ¿Tres toros? Es que creo Vas a ganar tú Pues no lo sé ¿El hipopótamo? Ay, qué rápido, querida Que hay que hacer muchas rondas Uno, dos y tres Venga El rinoceronte ¿Rinoceronte? ¿Un rinoceronte? ¿Cuántos? Dos Dos y un Y lo que me sobra No, lo que te sobra Como mucho puede ser Uno de estos Vale, pues eso Vale, empezamos chicos Dejadnos comentarios Antes de empezar Sin hacer trampas Batalla uno ¿Quién va a ganar? ¿El elefante de Tekendo O el grupito de Laya? ¿Preparados? ¿Listos? Y que empiece la batalla Es que mi elefante Tiene mucha fuerza Pero los tuyos Están ahí invistiendo Tendría que haber elegido La primera Ya he aprendido A la siguiente Mira, mira Pero se están invistiendo Lo que pasa es que los tuyos Los tuyos son dos Entonces me están emboscando Por los dos lados Lo que pasa es que el elefante Tiene mucha vida Entonces resiste mucho ¿Has visto? Exacto Exacto Ya lo estoy viendo Mira, mira, mira Pobrecitos Mi rinoceronte Pero igual ganan Igual ganan Porque yo le estoy metiendo Con los cuernos Pero se resisten Son dos contra uno Ya, pero Uff Madre mía Qué locura Mira, mira, mira En la siguiente ronda Lo haremos con 100 dólares Así que ves pensando Ya lo que quieres coger Porque empezará cogiendo siempre El que haya perdido la ronda anterior Vale, vale Me lo cargo Me lo cargo uno Me cargo uno Sí, sí No Me lo he cargado Pero creo que vas a ganar tú Mira, mira, mira Mira No Esto nadie se lo esperaba Laia ha conseguido ganar O sea que He ganado O sea que ser varios Era mejor que ser uno solo Maldita Bueno, claro Depende 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 de todo Vale, pues ahora tengo un presupuesto De 200 Así que voy a elegir distintos animales Pues mira, voy a elegir ¿Tienes un presupuesto de 200? De 100, perdón De 100, de 100 Pues voy a elegir un elefante Y voy a elegir dos rinocerontes Que lo acompañen por aquí Y me queda Ah, listo Espérate, no Voy a coger Voy a recoger Me acabo de elegir Ah, pero que he perdido yo Oye, vas ganando Vale, voy a coger Un rinoceronte Y voy a coger Voy a probar No sé si son mejores los tigres o los osos Ay, no me llega para poner tantos tigres A ver, voy a poner uno de estos Y un cerdito Un cerdito Ay, pobrecito Va a morir el primero Lo he puesto aquí delante al cerdito A ver qué le pasa, eh Ahí tenemos al elefante Los tigres Y luego, pues He puesto aquí un escalope Y otra cosa Vale, perfecto Vamos con el equipo de Laia Yo he clamado justo 100 Te toca a ti, querida Vamos a ver tu equipo Quitamos esto Que no veo los precios A ver, un momentito Aquí tenemos lo mío Te toca a ti A ver, vale Ves señalándome así un poco Para que vaya a ver los precios ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Eh, me quiero Ves diciéndome que te apetece Un elefante ¿También un elefante? Sí Vale Quiero un elefante Y quiero Eh, a ver Eh, a ver el hipopota El, 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 el rinoceronte ¿Cómo es? Ah, no, tú has elegido Bueno Eh, uno Un, un, uno de estos Ya me está copiando ¿En qué lado lo pongo? Déjame En el derecho O sea, en el derecho Ahí, perfecto Eh, a ver el hipopótamos ¿Eh? Eh, uno también Uno Otro ladito Ahí Eh Te queda nada, eh Te queda Solo puedes poner ya un búfalo ¿Me faltan diez? No, te faltan seis Lo pone aquí Puedes un búfalo O dos de cerditos Me faltan seis Ah, claro que lo pone al lado Claro, ¿qué quieres? Eh, pues el, el, el de la, ese ¿Cerdito? ¿Dos cerditos? ¿O el búfalo? No, no Dos cerditos Dos cerditos Dos cerditos, vale ¿Aquí delante? Ahí están Vale, chicos Batalla dos Dejad en los comentarios ¿Quién va a ganar la batalla dos? Laya con sus dos cerditos Y su hipopótamo O Tequendo con sus tigres Yo creo que los tigres ganan, eh Pero vamos a verlo ¿Preparados? Sí Sí, pero es que no sé Que empiece la batalla ¡Dios! Oh my god Madre mía Dios, vaya lío, eh A ver, a ver, a ver Un momento, un momento Que vea yo lo que pasa Voy a poner los colores Vale, los rojos Es que no se quiere quién El rojo es la ya Madre mía Mira mis tigres Mira mis tigres ¡Dios! Oh, adiós tigres Mis tigres están siendo reventados Por tu, por tu elefante No me lo puedo creer ¡Oh, Dios mío! Vale, por aquí tenemos a tu mamut A tu mamut Que se está cargado mi rinoceronte Mira, parece que estén bailando Correcto Y aquí tenemos a mi elefante Que parece que sí Que está plantando cara a tu rinoceronte Y a tu escalope Sí, sí, ahí sí No me lo puedo creer Pero creo que la haya Volverá a ganar, eh Esta batalla se ha dividido En varias facciones No me lo puedo creer Los cerditos Los cerditos ya se han eliminado Hombre, claro Eran los más débiles Mira tu rinoceronte Es muy fuerte, eh No me lo puedo creer Es mi hipopótamo Tu hipopótamo Tu hipopótamo va ganando Y a ver aquí ¡Dios! ¡Mira mi tigre! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! Mi tigre ha salido volando Le han vestido Y ha salido del hiperespacio ¿Pero esto qué es? ¡Hala! Y se va tan tranquilo Mi elefante ¡Tucu, tucu, tucu, tucu! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! Oye, si mi elefante Se queda por ahí Sin hacer nada ¡Dios! Y mi hipopótamo También ha dicho Venga, me voy Adiós No me lo puedo creer ¿Vale? Vamos a ver Que está acabando, eh Vas a ganar tú, creo Porque a ti te queda El elefante y el hipopótamo Contra mi elefante ¿Y a ti te queda El elefante solo? No, 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 no Maldita sea Mi elefante está muy solo El hipopótamo Tenía mucho punch, eh Mira, 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 mira Parece que están bailando Claque, ¿no? Sí, un poco No me lo puedo creer Voy a volver a perder ¿Pero esto qué es? Elijo bien Los elefantes tienen demasiado poder No me lo puedo creer Gané ¡Gané! Vale, voy a hacer una nueva técnica, chicos Ahora tenemos un presupuesto de 200 Tengo una idea Tengo una idea Laia, no me puedes copiar la estrategia Oh, Dios mío Sé lo que vas a hacer ¿Qué voy a hacer? Pues vas a coger Muchísimos tigrecitos Y vas a coger Más cantidad que calidad Ahora mismo ¡Ah! Voy a coger Un montón de tigres Un gran batallón De tigres, chicos Voy a poner también uno por aquí Voy a hacerlo Como en modo En modo En modo Soldado batallón Ahí ¡Pum! ¡Tatatatán! El gran batallón De tigres De Tekendo Preparados para el combate Vale, querida Te toca Yo elijo ¿Te limpio todo esto o qué? Sí, por favor Vale ¿Qué quieres? Y yo elijo Ahora dirá Cuatro elefantes ¿No? Cuatro elefantes No, voy a coger Tres elefantes Tres elefantes ¡Madre mía! ¡Vaya batalla más épica! Y el restante Hipopótamos ¿Hipopótamos? Bueno Ah, varios hipopótamos Delante o detrás de los elefantes ¿Dónde lo pongo? Eh, detrás Detrás ¿Uno? Detrás ¿Dos? Solo caben dos, eh ¿Solo dos? Ah, claro ¿Y un búfalo o muy un búfalo? Pues venga, eso ¿Dónde lo pongo? Eh, por ahí, en medio Chicos, se viene una batalla épica Laia, 199 Tekendo, 200 clavados ¿Quién va a ganar? ¿Batalla 3? Dejadlo en los comentarios Los 20 tigres de Tekendo O el trío de elefantes de Laia Enseguida lo veremos ¿Preparados? ¿Listos? Aquí lo veo bastante claro Que empiece la fiesta Dios, a ver qué pasa Tengo miedo de cámara lenta Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, se está liando un montón aquí, eh Dios, los elefantes están siendo mordisqueados Hátame por los tigres Mira, mira, mira Pero me están quitando un montón de vida Uy, es que no me aclaro con tantas cosas Pero es que los elefantes Mira, mira, mira Hace que los tigres salgan volando ¿Pero esto qué es? Dios Yo pensaba que iban a pegarle el bocado en las piernas Y se lo iban a cargar Pero los elefantes Tenemos otra ganadora No, tienen de más que dar puerta a los malditos elefantes ¿Pero esto qué es? No me lo puedo creer El elefante es el animal más fuerte que hay Correcto Ah, pero ¿cuántos tigres hacen falta para derrotar a un elefante? Demasiados No me lo puedo creer Ah Tengo hipopótamos Se han quedado todos vivos Han muerto los míos No me lo puedo creer Claro 3-0 Laia, te propongo un reto A ver Te dejo con un elefante y yo con 10 tigres ¿Por qué? ¿Crees que puedes ganar? ¿Un elefante y tú 10 tigres? Hacemos un doble o nada ¿Tú un elefante? Pero no, un momento ¿Ya se había acabado la ronda? Bueno, ahora has ganado Vas 3-0 Yo te digo una ronda de dos puntos ¿Un elefante tú? Contra yo, 10 tigres De dos puntos Pero aún así no ganas Bueno, yo te digo que una ronda con doble de puntos ¿Cómo lo ves? Vale, venga, va Así Un elefante contra 10 tigres ¿Quién ganará? Lo veo... No sé Ponme un tigre o algo No, no, no Este es el reto Lo que voy a hacer es una cosa, chicos Voy a hacer la mítica de Napoleón De la estrategia Voy a poner el elefante rodeado de tigres Mira, 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 mira Pum, 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 pum Y... Por detrás Pum Ahora sí Pobrecito mi elefante Yo creo que lo tenemos acorralado, chicos La batalla Un elefante contra 10 tigres ¿Quién va a ganar? Ahora lo veremos Y ahora... Uf, ahí va Mira, mira, mira Le está dando las piernas Ahora sí Se la han metido entre las piernas No sabe qué hacer Vamos a quitar la salud Elefante Vamos a ver La salud la vemos La vemos Madre mía, pero es que hay demasiadas Creo que esta la ganamos Esta creo que la ganamos Esta creo que la ganamos Sí, 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 sí Mira, mira El elefante está muy liado Es porque se la ha metido entre las patas Mira, se la ha metido entre las patas Este reto no lo quería yo, eh Pues ahora proponme tú otro reto Otro reto de estos locos Y 10 tigres ganan al elefante A ver, tiene sentido porque Los 10 tigres valen 100 Y los elefantes valen... Valen... Vale 50 Vale, te propongo otra vez Doblo nada O sea, la ronda de antes se cancela O 4 puntos Y te añado otro elefante O sea, 10 tigres y 2 elefantes La ya le añadimos 2 elefantes Y yo añado solo 5 tigres No Tú te quedas con los 10 tigres No, porque entonces seguro que ganas Entonces seguro que ganas Pues 2 más 5 tigres 5 tigres Vale 5 tigres, vale 1, 2, 3, 4 y 5 Uy, preparados, listos Y vamos allá Bueno, bueno, bueno Ahora creo que sí que se van a poder ayudar Entre ellos los elefantes, eh Va a estar mucho más complicado Pero hay bastantes tigres Como para que la liven bastante, eh Y sí, mira, 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 mira Lo veo, lo sigo viendo complicado, eh Es que los elefantes parece que no se ayudan entre ellos, eh No se comunican Pero mira, mira Si se ayudan Mira, han lanzado un tigre por ahí volando Claro, cuando lo lanza volando se lo carga, eh Porque le quitan mucha vida Uf Sí Va a estar muy reñido, eh Esta va a estar muy reñida Madre mía No lo sé, no lo sé No, no, vas a ganar ¿Sí? Tienes a un tigre con mucha vida Sí, sí Ah, creo que sí, eh Creo que los tigres ganan Creo que los tigres ganan Ah Sí No, 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 mira, mira Se resiste Yo creo que en la batalla que hemos hecho antes El hipopótamo iba ayudando mucho Porque iba quitándolos de las piernas, ¿sabes? Sí Ha estado al límite, ha estado al límite Uy, 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 uy Vale No, no, ganas ¿Se te ocurre algún reto nuevo? Yo creo que habría que añadir algún hipopótamo Ahora vamos Uh, vamos 4-2, eh Te voy ganando después de esta ¿Cómo que 4-2? Hombre, claro No, 3, 4-3, perdón Te voy ganando 4-3 Eh, eh, pero mira Que aún no has ganado Que no solo queda un... Esperate, esperate, un momento Pausa, pausa Pero un momento, una cosa Laia, espérate Paremos, paremos Nos estamos jugando 4 puntos en esta ronda Pero tu elefante está con esto de vida Con uno Y tenemos a mi tigre Que solo me queda un tigre con esto de vida Y está en una batalla cara a cara definitiva Le queda... Le queda muy poco a mi... O sea, a mi elefante Yo creo que vas a ganar, eh Porque te va... Van de cara y le va a dar una coz Creo que vas a ganar No me lo puedo creer No, no creo Me va a ganar laia 20... ¿Cuántos he puesto? Que no 25 contra 2 y me va a ganar Ya verás Venga Vale, y... ¡Vamos! Dale ¡Vamos, tigre! ¡Vamos, tigre! ¡Tigre! ¡Tigre! ¡No! ¡No! ¡Oh, lo he ganado yo! ¡Bien! ¡Me he ganado! ¡Me ha ganado el maldito elefante! ¡Ole, ole! Entonces, ¿cuánto vamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos No, no, no Se ha vuelto a cero Entonces tienes tres puntos del principio Y ahora cero Porque era o cuatro o nada Pero me has ganado tres a cero Ah, pues perfecto ¡Tres a cero, maldita sea! ¡No me lo puedo creer! Vale Tengo una idea No, a ver Tus ideas últimamente no me gustan, eh Un momento, un momento Tengo una idea Tengo una idea Voy a poner 100 tigres Pero, ¿y qué pasa? ¿Yo qué? ¿Un elefante? 100 tigres Y ahora tú me tienes que decir ¿Qué te apuestas contra mis 100 tigres? Pues 100 elefantes ¿Qué te parece? No, hombre Eso es imposible Algo que tenga sentido 50 elefantes No, eso no tiene sentido Dime otro animal Claro que tiene sentido A ver Eh ¿Cuánto estás poniendo? 100 tigres contra 10 elefantes No, conté ¿Pero cuánto estás poniendo? Pues 100 Ya me he pasado, ya me he pasado Ah, vale Vale, espérate Voy a ir un poco por aquí Por aquí, por allá Para que queden aquí Todo bien alineado Mira, mira Pum, pum, pum Claro, porque tiene que llegar a mil ¿Sabes? ¿A mil qué? Ahí está Ahí está Ahí tenemos Mil tigres Chicos Mil tigres Contra Un elefante Un elefante ¡Cállate! ¿Qué dice? Mil tigres Contra un elefante Lo tiran, lo tiran, lo tiran ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Se lo están zapando Mira, 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 mira Oh, Dios mío Se lo han zapao En un momento Madre mía Aparecen abejas, eh Alrededor de la miel Espectacular Increíble Mira, 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 mira Dios Hay muchos No, esto no vale, esto no vale Vale, ¿cuántos elefantes quieres? Te acepto Eh Cinco elefantes ¿Qué? ¿Pero qué dice? Vale, ¿cuántos quieres? Diez imposible ¿Por? Porque son demasiados ¿Cuántos elefantes? Yo quiero Diez elefantes No, diez elefantes es demasiado Te acepto si quieres Cinco elefantes Y cinco hipopótamos Vale ¿Sí? Vale, y el que gane esta gana A ver cuánto dinero suma eso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y los hipopótamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Oye, pero Lo tuyo Lo tuyo sumado Mil Ya, pero que Antes has visto como me pegabas una paliza Porque los tíos tienen mucha más vida que los míos Laia, juégatela, va Juégatela No, hay que añadir algo más Escúchame, doble o nada No, 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 no Te lo acepto Doble o nada Hay que añadir algo más Laia, que si pierdes no pierdes nada Si pierdes no pierdes ganas Y si ganas te doy diez mil gemas de Stumbleguys Digo dos mil gemas de Stumbleguys ¿Vale? Eh Añádeme un hipopótamo Vale, un hipopótamo ya está Un hipopótamo Vale O un elefante No, 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 no Un hipopótamo ya está dicho Preparados chicos Ahora sí, batalla definitiva Para ver quién gana este reto Escúchame Está muy mal colocado Aquí mis elefantitos y mis hipopótamos Se van a caer a la primera ¿Qué dices? Tiene que estar en medio Claro que sí No lo puedo mover No lo puedo mover No lo puedo mover Y los mamuts estos Los hipopótamos de laia Arras de laia Preparados Listos Allá vamos Madre mía Se lía, eh Se lía Mira, mira, mira Se van a caer No, no, no No, no se cae nadie No se está cayendo nadie Está habiendo una buena embutida A ver la salud La salud Pam, pam Es que hay demasiado No me entero con la salud Es una locura Ay, no No, demasiados tigres ¿Demasiados tigres? Demasiados, hombre Mil tigres Sí, había mil tigres No le he visto nada justo No, mil tigres No, habían cien tigres A ver, a ver, a ver Cien Pero que está resistiendo, eh Yo lo veo muy... Mira mi hipopótamo Acaba de caer Solo ha palmado un elefante Y un hipopótamo, eh Tuyos No, dos hipopótamos Solo ha palmado este y este Tres Todos los hipopótamos han palmado ¡Sí! ¡Lo he conseguido! ¡Ah! ¡Qué horror! ¡No! Espérate, vale Te doy la oportunidad De hacer la revancha Añadiendo ¿Qué quieres añadir? Quiero Que detrás De tus De tus tigres Sí Añadas Cinco elefantes más No, sí Eso es imposible No, eso es una paliza segura Han muerto Han muerto al momento ¿No lo has visto? Te dejo Te dejo Te dejo Dos elefantes Si quieres detrás ¿Pero tú crees que con dos elefantes Hacemos algo? Sí Sé sincero He muerto al instante Vale, pues escúchame En esta no nos jugamos nada Pero a ver qué hubiera pasado Yo creo que vas a ganar Yo creo que con dos elefantes más ganas ¿Sí o no? No, yo creo que no Pero bueno Vale, ¿quieres apostarte? Vale, yo apuesto que ganas Y tú apuestas que pierdes ¿Y qué apostamos? Pues apostamos mil gemas de Stumbleguys Tú apuestas Que yo no tengo gemas Bueno, pues me las envías Da igual, no pasa nada Tú, vale Se acepta Aceptas el reto Tú dices que pierdes Y yo digo que ganan los elefantes Y tú dices que ganan los tigres ¿Sí? Sí Vale Vamos a ver Yo creo que van a ganar los elefantes Yo creo que esta la ganan los elefantes Vamos a ver Dios ¿Desde qué perspectiva prefieres verlo así? Es que la colocación era bastante buena Pero la ganía de los elefantes por allá Están volando muchos tigres Están volando muchos tigres Sí, no sé Ahora por qué vuelan tantos No me lo puedo creer Tigres, no Quizás sí que gano Voy a ganar yo, eh Voy a ganar esas gemitas de StumbleGuys Es que hagas lo que hagas Vas a ganar tú Ahora yo aquí no tengo puntos, ¿no? Hombre, pero tú Has renunciado a tu equipo, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Victoria Ah, que has ganado, ves ¿Quién ha ganado? Tú ¡Los tigres! Sí ¿No? Han ganado los tigres ¿Y yo qué decía? Que ganaban los tigres No, tú Pero están vivos, ¿no? No, has ganado tú Pero tendrías que haber puesto ¿Qué ha pasado? Ah, es que me he equivocado No vale, no vale Porque me he equivocado He metido los elefantes En el equipo que no era Ah Claro Ahora lo entiendo todo Claro Los elefantes iban con los tigres Vale, ahora sí, chicos La batalla definitiva Metemos esto aquí Esto aquí Laya Tú, ¿quién dices que gana? Yo digo que ganan Los elefantes ¿Y tú? No, tú has dicho antes Que ganan ¿Qué has dicho? Yo digo que gana tu equipo El de los elefantes Yo ya no sé nada Laya dice que ganan los tigres ¿Sí? Es que ahora estoy dudando Pero Laya dice que ganan los tigres ¡Empezamos! Ahora sí, ¿ves? Ahora se dividen Porque ahora sí que van En distintos equipos Ah Claro Es que antes me he equivocado Os he puesto todos en el mismo equipo Madre mía Vale, vale, vale Pero mira que escabechina, ¿eh? Que escabechina De tigres contra elefantes Chicos, dejad en los comentarios Para próximos vídeos ¿Qué queréis que probemos? ¿Qué animales enfrentamos? ¿Y en qué cantidades? Si veo cosas interesantes Lo haremos Y también podemos probar Hacer un vídeo Metiendo a Maki Maki Haciendo Tres equipos Laya contra Tekendo Contra Maki Maki ¿Vale? Si llegamos a 5.000 likes Haremos un trío Un combate a tres Vale, yo he dicho Que ganaban los tigres, ¿eh? ¿Cómo va el tema? No, tú has dicho Que ganaban los elefantes No, no Yo he dicho Que ganaban los tigres No, tú has dicho Que ganan los elefantes Si añadimos dos elefantes Claro Y la cosa es que sí Que si yo Gano O sea, pierdo Bueno, que sí Que has dicho Que ganaban los elefantes Y yo los tigres ¿Y quién ha ganado? Los tigres Chicos, confío en vosotros 2.000 likes Para hacer otro vídeo De esta serie Dejad en los comentarios ¿Qué queréis que hagamos? Y ahora corre Clica en este vídeo Que te va a encantar Suscríbete en mi cabeza Y nos vemos mañana Adiós Equipo Tekendo Y no olvides suscribirte A Tekendo Juega Laia Y no olvides suscribirte Y no olvides suscribirte